a todos ustedes. Mi nombre es Robert Muñoz del Ministerio de Liberación, Liberación Cristo Libera, Ministerio de de acá de Seattle, Washington para el mundo entero. Los invito muy cordialmente a ver este subprograma de 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 televisión de conferencias y liberaciones todos los sábados de ocho a nueve de la mañana hora Seattle, Washington, así que por favor guarden su su reloj y para que estén atentos a esa a esa conferencia. Esa conferencia son en vivo, lógicamente en vivo, y vamos a dar conferencia, hablamos sobre liberación, tema muy importante sobre liberación, y también vamos también a dar palabra de oración, vamos a orar, mandar la palabra en el nombre de Jesús para que usted sea liberado, sanado, en el nombre poderoso de Jesucristo, sanado de esa enfermedad, o echado de ese demonio de su vida, o su familia, en el nombre poderoso de Jesús, por supuesto. Así que los espero todo este sábado y todos los sábados de ocho a nueve. ¿En dónde va a ser? Va a ser por internet, online. Usted va a mi página de internet, cristoliberatv.org, cristoliberatv.org, y ahí está la información de este, ahí te puede ver en vivo este programa. Y también queda grabado este programa, sin cuenta, queda grabado este programa, y los anteriores han quedado grabados en YouTube, y también en la página en internet, ahí hice videos y audio para que usted pueda ver toda la conferencia anterior, y todo eso es gratis, gratis. Así que los espero de ocho a nueve de la mañana, todos los sábados, acá en su canal de televisión de Cristo Libera. Y apoyen la visión, esto es de Dios para su pueblo, de Dios, para su pueblo. Amén. Bendiciones a todos ustedes. Bye.